¡Increíble! Así que muchas veces vengo aquí, simplemente para acordarme de donde salí, que no se me olvide, que es muy fácil que se me olvide a uno, mis amigos, y pierde uno la visión de lo que uno debe de hacer, el propósito, para lo cual uno se fue de aquí. En aquel tiempo yo no esperaba llegar a convertirme en piloto aviador, porque recuerden, para mí piloto aviador era algo imposible, todos podían ser pilotos aviadores menos yo, en mi mente. Pero nunca me imaginé que iba a poder ser piloto aviador y volar por todo, por todo Estados Unidos y México. A ver si no me quedo atorado aquí en el agua, el problema es que no se ven si hay baches, pero es que no. Así que yo no me imaginaba que un día iba a poder estar haciendo todo esto, de volar aviones. ¡Increíble! ¡Increíble! Muy buenos recuerdos. En aquel tiempo yo no podía ver todo. Si tú me hubieras dicho hace, cuando me fui de aquí hace 23, 24 años, todo lo que hemos podido lograr ahora, por la gracia de Dios, por mucho sacrificio y trabajo y entrega, combinación de todo eso, yo te hubiera dicho, pues estás loco, ¿qué estás hablando? Mira cómo estoy yéndome de mi país y cómo estoy llegando a Estados Unidos. Pero esa es una de las cosas que tenemos como limitación los seres humanos, es decir, no podemos ver el futuro, especialmente para nuestras vidas. No sabemos cómo lo que nos pasa en este momento, aunque sean cosas malas o aparentemente malas, no sabemos cómo nos va a cooperar para bien en el futuro inmediato, allá a lo lejos, en la distancia, con los años. Mira, esta fue la mejor manera que yo me pude haber convertido en piloto aviador, que hubiera podido desarrollar mi carrera aquí en México, si por alguna razón me hubiese yo convencido de eso, pero no hubiera podido llegar al nivel de experiencia, de habilidad, de conocimiento que tengo ahorita, si no hubiese sido en Estados Unidos. Ahora mi responsabilidad es traer toda esa habilidad, conocimiento, experiencia, de regreso, no solamente a mi país natal, México, sino a toda la comunidad hispana en el mundo. Entonces, de ahí la responsabilidad que yo siento de compartir con ustedes estos videos de aviación, las clases que doy en el internet, los siguientes proyectos que van a salir al aire. Yo firmemente creo que Dios me envió a Estados Unidos a prepararme, capacitarme, convertirme en mejor instructor de vuelo en el área para poder traer todo esto a la comunidad hispana y levantar la aviación dentro de la comunidad hispana. Ese es mi llamado, a eso vine aquí a la tierra, a eso me trajo Dios aquí. Es como yo lo entiendo. Muchos de ustedes me preguntan con mucha interrogación, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué pongo estos videos? ¿Por qué siempre estoy tratando de animarlos a que salgan adelante? ¿Por qué siempre muestro los secretos de los pilotos? Muchos pilotos me critican, es que no debe decir esas cosas serie, porque tanto trabajo que nos costó llegar a obtenerlas y tenerlas, y él las está dando de gratis en el internet. Pues esa es la idea, que la aviación hispana crezca. Y ese es, les digo, mi llamado. Para eso me puso, para eso Dios me dio mi licencia. Eso es lo que yo creo. Mi certificado, para empezar, de piloto aviador, era algo imposible, que no se podía alcanzar, que no era para mí. Y se me dio, y la razón por la que se me dio, fue un milagro. Yo siento esa responsabilidad, al que a muchos se le da, a muchos se le demandará. Entonces, para eso he venido yo aquí, y no solamente tengo la oportunidad de poder disfrutar lo que hago, sino que también tengo la oportunidad de hacer algo grande. Por algo grande más que obtener mi propia licencia. Eso, ahí se los paso el costo, mis amigos. Creo que les va a servir a ustedes el consejo, para que en el área en la que ustedes se muevan, sean lo mejor de lo mejor de lo mejor en esa área en que ustedes se mueven. Así que voy de regreso a Estados Unidos, otra vez. Miren mis amigos, de aquí se inundó todo, y este, estos muchachos están aquí ayudándonos. ¡Arrale! Estos muchachos están ayudándonos para saber por dónde tenemos que irnos, para no caernos en los pozos. Entonces, ahí les damos una propina. ¡Órale! Entonces, les damos una propina para que nos ayuden a cruzarme, miren cómo se está todo inundado. Exactamente inundado. Y es que han estado fuertes las, ah, las tormentas. So, el ingenio, ¿ah? ¿Cómo se pueden ahí? Nomás lo que hacen es guiarte, que no te vayas a caigas en los baches, en los pozos. Les damos una propina. Una buena manera de hacer dinero, y pues claro, yo prefiero eso, darles una propina, quedarme atorado en un agujero, porque el problema es que no se ven los agujeros, y que hay unos agujeros bien grandes, miren. No solamente puedes quedar atorado, sino que puedes dañar el coche. Ya se ve limpio por acá, ojalá que ya no haya más inundaciones. Sigue veniendo las lluvias. Y va a estar así por un buen rato. No se va a componer, se va a empeorar hoy en la tarde. Ya terminé todas mis vueltas acá en Reynosa. Ahora sí ya voy a cruzar el rezo para Macarena. Y vamos a ir a descansar un rato en la casa. Y tengo una buena película que ver ahí en la casa. So, es tiempo para descansar, relajarse. Le decía, son días de votaciones hoy. Es día de votación aquí en Reynosa. Me llama mucho la atención aquí en la frontera. Miren, hay algunos anuncios de comercios en las orillas de la carretera, como el que van a ver ahorita, que son de, estamos en el lado mexicano, pero son restaurantes americanos. Porque la mayor parte de la raza o de los negocios, incluyendo el mío, dependemos de los clientes mexicanos que van a Estados Unidos a adquirir los servicios, los productos que nosotros ofrecemos. O sea, el Valle de Texas en realidad se sostiene con la raza que viene de México para adquirir nuestros productos o nuestros servicios. O sea, estaba leyendo ahí, Fals Rocker, es un restaurante americano, muy conocido. Y el anuncio está en el lado mexicano y está en español. Decía ahí, vengan a comer con carne certificada por USDA, ingredientes frescos, etc. Pero en español, para que se den una idea de como los, en este caso los restaurantes americanos, están tratando de jalar la raza, la gente, para allá. Sí, esa es una de las cosas aquí en la frontera. Vivimos en Estados Unidos, dependemos mucho de México. Aunque al parecer, o te lo hacen ver al revés, como que México depende mucho de Estados Unidos. Pero no, es una relación simbiótica. Trabaja para los dos lados, para aquí y para allá. Dependemos los dos. En cuanto a la economía, se refiere aquí a la frontera. No es que vivamos de Estados Unidos nada más. O México sin Estados Unidos, o Estados Unidos sin México. Dependemos la economía unos de los otros. Muy singular, muy particular, la economía aquí en el Valle de Texas, en la frontera. Ok, mis amigos, les he estado enseñando muchas veces cómo cruzamos la frontera aquí entre Reynosa y el Valle de Texas. Les he enseñado cómo la cruzamos caminando. Ahora quiero enseñarles cómo la cruzamos manejando. Hay varios puentes aquí en el área de McAllen está el puente de Ansaldúas, el puente de Hidalgo y este que es el puente de Far. Y más hacia el este hay todavía más puentes internacionales. Todo lo que uno hace, viene manejando su coche a este lugar, paga una cuota. Creo que son como 32 o 36 pesos mexicanos. Serían como 2 dólares americanos, más o menos. Y ahorita es domingo, pero generalmente la parte esta de allá al fondo es de los camiones. Te pasan los camiones con carga. Y nosotros llegamos aquí a este módulo y tenemos que pagar el peaje. Y aquí es donde nosotros pagamos el paso por el coche. Muy amable, gracias. Y de aquí ya pasamos al lado americano, donde vamos a pasar la inspección de la aduana americana. Y en Estados Unidos, todo está concentrado en uno solo, que le llamamos Customs, USA Customs, esa aduana e inmigración al mismo tiempo. En otros países como en México están separados aduanas de inmigración, pero en Estados Unidos no, están todos juntos. Por ejemplo, en Reynosa hay policía y tránsito están separados. En Estados Unidos no, hay uno solo, la policía es el tránsito. So, ahorita tengo que cruzar aquí la frontera. Este es, sigo en el lado mexicano, allá al fondo ven ustedes las tormentas. Todo esto es México. Y este es el puente de Far, allá van a ver los letreros, que es la mitad del puente donde empieza, la mitad del río, donde empieza Estados Unidos. So, hay varias formas de cruzar. Yo siempre cruzo por el de Far, porque es el que me queda más directo en camino a mi apartamento, a mi casa. Y es el que menos tráfico tiene de los tres que están disponibles. Pero hay veces que me vengo por el de, el de Hidalgo, porque este lo cierran a las once de la noche, y el de las dos a las diez de la noche, creo. Nada más el puente de Hidalgo es el que está abierto toda la noche. So, ahorita van a ver ustedes el río, el río Bravo. Entonces, esto sigue siendo México. Y de este lado sigue siendo México. Y aquí adelantito viene ya la, la frontera para cruzar. Entonces, todo esto se vuelve muy común para nosotros. El cruzar de un lado para otro constantemente. Voy a tratar de filmar lo más que se pueda. Obviamente no puedo filmar las instalaciones de la aduana, porque si no me voy a meter un problema muy grave. Pero voy a tratar de filmar lo más que se pueda, hasta lo más cerca que se pueda del punto de inspección. Aquí ya se acaba México. Ahí donde está el letrero ese. Ahí se acaba México y empieza Estados Unidos. Aquí van a ver ustedes el río. Estados Unidos, un solo carril. El de la mera derecha. Aquí donde están estas bolitas blancas. Aquí ya es, se acaba México. Ahí dice, mire. Boundary of the United States of America. International Boundary and Water Commission. La frontera entre Estados Unidos y México. Límite de los Estados Unidos mexicanos. Comisión Internacional de Aguas. Y allá abajo van a ver ustedes el puente. Perdón, el río. El río Bravo. Es la frontera. Aquí está, miren, la división. Lo amarillo es Estados Unidos. Texas. Lo blanco es México. Ya estoy en Estados Unidos. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantenga los cielos seguros y vertidos. Please keep the sky and fan fan. And I'll see you next time. Y por favor, si les gustó mi video, denle like. Ahí donde está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse a mi canal. Sé que les va a ayudar mucho en su crecimiento como pilotos profesionales y como aficionados de la aviación. Muchas gracias por su ayuda. Gracias por ver el video.